¿Se acuerdan ustedes del camino del guerrero y el camino de la guerrera? Bueno, pues ya va en gran avance, ya por fin se constituye como asociación civil, la Casa del Guerrero y la Casa de las Guerreras, AC, ya funcionaban como asociación, pero no tenían el documento, el acta constitutiva, por esa razón, por medio de nuestra Fundación Cultural para el Fomento Social, que honrosamente presido, pues los cobijamos durante un buen rato para poder ayudarles en hacer gestión y en protegerlos de manera jurídica por la gran labor que están haciendo. Ya documentamos que la asociación Asumar, que preside el señor Adrián Sánchez, pues se comprometió a construir, bueno, a dar el material, material para la construcción de la planta alta, pues vamos a ver ya los avances. Ustedes vieron en su momento cómo estaba, pues nada más tenían unas líneas de tabique, no sé, medio millar de bloc, y bueno, pues ahora ya casi terminan ya la construcción para que la pongan lista para la losa, pero todavía les falta, vamos a ver los avances, por favor. Adelante. Bueno, amigos, hoy es 3 de diciembre del año 2019, y pues me encuentro aquí en la Casa del Guerrero, en la Colonia Independencia, y bueno, pues venimos a ver cómo van los avances de esta construcción, y bueno, pues nos damos cuenta que se ha utilizado ya al 100% el material del cual, pues ya han venido a donar, y bueno, pues ahorita lo que falta es más bloc, hace falta ya la varilla, ya está casi listo para la cimbra, y que puedan colar, y bueno, pues que ya esta comunidad que ya llegó a los 90 internos contados, pues ya no caben, ya ustedes han visto las imágenes que están súper apretados, y bueno, pues la verdad es que nos da mucho gusto de que ya pronto este lugar será, pues ya ocupado, ¿no?, como era, o como siempre ha sido el sueño de David Ambriz, quien es el director general, es la persona responsable de este proyecto de la Casa del Guerrero, y bueno, pues está preocupado. También les quiero compartir, ya aprovechando esta nota, estas imágenes que ustedes van a ver de la fruta que agradecidos estamos todos de que les hayan donado, pero vean las condiciones, ojalá, y les puedan donar, pues fruta que les pueda durar más días, que pueda estar en mejores condiciones, pues porque imagínense ustedes que la donan, pues no sé si se la puedan comer así, pero la verdad es que gracias, sí, pero les exhortamos que si alguien puede traer despensa mensual, bienvenido, lo que sea, de la canasta básica, porque es mucha gente la que come a diario, comen, tienen que comer, tienen que desayunar, tienen que cenar, se tienen que recuperar, y la verdad es que vale la pena, vale la pena, porque se trata de personas comunes como nosotros, que pues están en una situación difícil, pero que están por recuperarse gracias a la Casa del Guerrero. Bueno, son las imágenes, y repito, pues ya van bien avanzados, ya no tienen material para seguir construyendo, pero confiamos, confiamos en que pronto les va a llegar. Agradecemos a la Fundación Asumar, a Adrián Sánchez, también por su aportación tan importante para este proyecto, y bueno, pues ahí están las condiciones para que vea el señor Adrián, y quien más se sume, pues que falta mucho todavía por construir aquí en la Casa del Guerrero. Continuamos con más a través de Noticias NTV. Bueno, pues ya estamos así, así, de cumplir ese objetivo que tanta falta le hace a la Casa del Guerrero, porque ya son 90, 90 los internos, y están de verdad amontonados, encimados, y pasándola muy mal. Ojalá y los benefactores, bueno, pues sigan con el apoyo, que siga ese entusiasmo por parte de Asumar, para hacer llegar más material. Hace falta varilla, ya lo dijeron, y bueno, hace falta mucho material. Gracias. Gracias.